Jair, este 2022 ha sido un buen año para los Wemblers. Claro, después de la pandemia ha venido a resucitar un poco el ambiente artístico aquí en la ciudad de Iquitos con los Wemblers. Hemos tenido varias presentaciones en la capital y aquí también. Pero también hay que lamentar que varios de los integrantes nos han dejado, ¿no? Sí, pero no creo que tenemos problemas porque ya teníamos anticipadamente lo que pudiera suceder, ¿no? Y como la Dinantía Sánchez está acorde con esto, tenemos lo suficiente para poder afrontar todo tipo de fiestas. Pero cada vez que van a Lima la gente goza y disfruta de la música de los Wemblers, ¿no? Claro, así es. No solo en Lima, en todas partes del Perú y del mundo también, ¿no? Pero ahí están los Wemblers. Tienen que llevar algo de novedad para que pueda la gente también ver algo nuevo. ¿Y cuál es la presentación fuera del país que más recuerdas, que más satisfacción te ha dado? Bueno, esto ha sido en Italia, ¿no? En una presentación al borde del mar Mediterráneo. Más de 100.000 personas. O sea, cada dos cuadras había una pantalla, ¿no? Que se podían ver, ¿no? Y hemos sido llevadas allá por... Ahí se van los mejores grupos del mundo, ¿no? Y orgullosamente, pues, el Perú con los Wemblers se ha presentado allá. Se ha presentado allá. Ahora, en Iquitos hay varias personas, instituciones que dicen que hay que llamar a Iquitos Isla Bonita. ¿Tú crees que hay que llamar a Iquitos Isla Bonita? Porque tiene sus bellezas, su belleza a Iquitos, ¿no? Claro, pues, no. Es como un alarde que se hace a Iquitos. Yo creo que por eso debe llamar a Iquitos Isla Bonita, pero en su contenido no es así, ¿no? Y yo me acuerdo de esta Ila Bonita, el primero que ha hablado esto ha sido Tito Rodríguez Linares, cuando en la Plaza 28 me tocaba el Amazonas como maravilla natural. Maravilla natural del mundo. Tito Rodríguez Linares, y yo le copié. Y de ahí ya se ha hecho popular, ¿no? Así es. Pero tú en tus canciones, en tus presentaciones también te refieres a Iquitos como Isla Bonita, ¿no? No, no tanto, no tanto, no tanto, ajá. No tanto. Le pongo como una ciudad bonita, así, pero no, no como una isla bonita. Pero estamos próximos a grabar un long play, diría no long play, sino unas canciones donde... Voy a ponerle como Isla Bonita. Vas a ponerle como Isla Bonita. Y el documental, ¿cuándo se estrena? Porque hace mucho tiempo se está preparando, ¿no? Claro. Sacha Cine, se ha dicho que en este mes de diciembre ya sale la película, ¿no? Que será exhibida acá, a través de la estreno en la ciudad de Iquitos. ¿Por qué crees que después de tanto tiempo los Wendlers siguen vigentes? Bueno, porque somos familia unida. Somos familia unida y esa característica la llevamos desde mi padre. Hemos conversado con toda la familia y llevamos ese, ¿cómo se llama? Esa unión. La unidad familiar, ¿no? La unidad familiar, así es. ¿Cuántos músicos hay en la familia Sánchez? Habrá en toda la familia más de 30 músicos. Todos son músicos, ¿no? Todos. Y cantantes. Y cantantes. Las mujeres, los hombres, todos saben toque instrumentos. Y ese es el legado de la familia, ¿no? Claro, así es, así es. Entonces, Wendlers tiene para rato. Puedo irme yo, porque era otro, ¿no? Mientras haya cumbia va a haber a los Wendlers. Claro, y las inspiraciones. Te vamos a hacer llegar muy pronto, quizá la próxima semana, uno de los tantos temas que va a hacer furor. Va a hacer furor aquí. ¿Cómo se llama el tema? Le vamos a poner un nombre. Hay que, hay que, claro. ¿Y dónde se va a estrenar? En Radio Tigre, donde ustedes son uno de los pocos grupos que tiene su propio programa de radio también, ¿no? Bueno, vamos a comenzar en Radio Atlántida, el 69. Radio Atlántida, la fabulosa y los fabulosos Wendlers. Ahora sí, era bueno. Y bajo la iniciativa, amigo, a mí me gusta la radio, me gusta estar en la radio. Y desde muy chico, desde muy pequeño. En contacto con la gente, ¿no? La radio te permite eso. Y me gusta la presentación, estar con la gente. Me gusta jugar con la gente. Me gusta que esté conmigo la gente, ¿no? Y esa es una característica mía que tengo. Por eso mi padre me decía, tú eres uno de los atractivos, aunque eres medio loco, me decía. ¿Y te consideras medio loco? No, 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 no. Tienes que ser medio loco también para difundir la música así como la hacen ustedes, ¿no? Empeñoso soy, soy empeñoso, ¿no? O sea, no dejo... Todos son mis amigos. O sea, no dejo de un pata que no sea mi amigo. Todos son mis amigos. Y eso le gustaba mucho a mis padres. Y este es tu barrio, ¿no? Claro. El barrio... Yo nací en Bermúdez. Bermúdez. Todo esto pertenece a Bermúdez también. Pero antes los barrios se dividían así, pues no importaba la calle, si no eran muchas cuadras, ¿no? Claro. Onto cuando nací en Bermúdez, octava cuadra, con Castilla. Y ahí viven mis hermanos. No, yo he salido acá porque esta casa era preparada para hacer una emisora. Tiene el borde allá adentro para una emisora. Pero con el tiempo, bueno, hemos desanimado a hacer eso, ¿no? Y tú debes estar muy agradecido con todos los pueblos de Iquitos porque ellos siempre te alientan. Y es tu inspiración el pueblo de Iquitos, ¿no? Claro. Los sonidos onomatopeyos que tenemos, ¿no? Más antes eran criticados. Pero ahora son bienvenidos en todo el mundo. El sonido fue de... ¿No? Es un tipo de bases, ¿no? Ah, ah, ah. Son sonidos que cuando he estado viajando al Bajo Amazonas, escucharon en la noche. Entonces yo le propuse a mi padre, papi, ¿puedo hacer en la grabación? Háganlo, mamá, sin ningún problema. Aunque no critiquen. Mi padre era un hombre fuerte, chatito, pero fuerte. ¿Y volverá alguna vez los matines bailables en la Amazonense, en el parto? No, ya ha cambiado el modo de... De divertirse la gente, ¿no? Claro. Pero se puede hacer, ¿no? Con la gente que puede querer. En todo tiempo hay personas que les gusta eso también. Pero lo que sí podemos decir es que en tu próximo tema musical le vas a poner a Iquitos como Isla Bonita. Claro, voy a cobrar también. Pero en el lanzamiento de la marca Loreto te ha ido de maravilla. Claro. De noches constantes. Estamos ahorita con el gobierno regional. No tenemos dos presentaciones todavía, pero no sabemos cuándo. Fue el siguiente mes y el mes de diciembre. Pero en los Wembley es marca Perú, es marca Loreto. Siempre tienen que acudir a los Wembley finalmente, ¿no? Claro, porque somos los embajadores de la música a nivel internacional. En nuestro ritmo, en la cumbia amazónica. Pero ningún grupo musical de Iquitos ha viajado tanto al exterior como ustedes. Eso es verdad también. No, no. A veces piconería también de los grupos, ¿no? Pero los cantantes son picones, pues. Claro. O envidiosos a veces, ¿no? Eso. A veces nos conversamos con tu padre. Bueno, ¿qué tienen ustedes para que hayan ido por Europa, no? Bueno, pregúntale a los que nos han llevado. Le digo. Tienen arte, pues. Tienen música por las venas. Y además tenemos composiciones exclusivamente de la selva. No que se le gusta mucho el europeo. Gracias, Jair. Siempre es un gusto conversar contigo. Ya, Jaime. Cualquier momento vamos a estar a tu disposición.